Ya se aproxima Semana Santa y Bogotá se prepara para recibir centenares de turistas que en su mayoría escogen como principal destino el Cerro de Monserrate. Ubicado a 3.152 metros de altura sobre el nivel del mar, este lugar ha sido emblemático para las personas que celebran la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, por lo cual Monserrate abre sus puertas en los siguientes horarios. El sendero peatonal desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde para subir y de 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde para descender. Por otro lado puede optar por el servicio del funicular habilitado el lunes a sábado desde las 6 y media de la mañana hasta las 11 y media de la noche, un trayecto cuesta 12.000 pesos y 2.21.000 pesos. Los domingos desde las 5 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde con un costo por trayecto de 6.500 pesos. O si lo prefiere, 12.000 pesos por dos trayectos. Y los días festivos desde las 6 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde con los mismos costos de los días sábados. Finalmente recuerde verificar las restricciones y recomendaciones pertinentes para que no se lleve sorpresas durante su visita. Jessica Camacho, Cable Noticias.